un placer para que además te digo una cosa que eres paisano de dónde eres tú vivo en torres del mar pues ahí vivo yo esta niña de allí torreña torreña yo soy de torres del mar nacida en torres del mar nacida en málaga pero te quiero decir que al día siguiente ya estaba viviendo en torres del mar todo es como mi mujer que nació en málaga y vive siempre pero vamos a quiere decir que si torreña porque yo en málaga he pasado la hora nada más del parto ya está oye paco cuando tiene esta vesta porque ya sabemos que todo lo que cuando lo mató tiene porque están 15 mil 323 no tiene desperdicio la moto y no tiene desperdicio nuestro paco paco date la vuelta mira cómo viene para lugar en los que está con ella porque tú llevas toda la vida con esta vez 20 años 20 años de los 17 años te apasiona la moto es preciosa después de mi amada esposa buena aclaración cómo se llama tomada esposa maria victoria maria victoria me hace así con la cara cariñosamente mavi 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 familiarmente la 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 me dice mavi hacia lo lejos menos más que ha dicho que voy primero antes que la moto menos más macho gracias porque antes estaba diciendo yo digo otra cosa me la cargo el foto no lo digas le estaba diciendo yo paco hay que ver cómo estamos de locos de la tele la que hemos montado aquí de repetición no no el mundo anda adelante avanza gracias a los locos y él se considera lo del motor que ha hecho rutas con la vespa por todos lados el número enumera vamos 2015 santiago de compostela 2016 placentia 2017 llanes 2018 travesperas en cangazón y 2019 miran portugal de mi vida 2020 todo con tu vespa desde aquí aquí solo en vez para yo diría todo el territorio español pero una cosa prácticamente tú haces esos viajes solo te acompaña hombre llevo mi 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 tropa mi tropa mi acompañante para mis fieles compañeros y buenos amigos yo puedo ver a parte de eso ahí lo estamos viendo que forman parte de este club no ves para que lo haría son 60 socios pero 60 practicantes practicantes 10 o 12 o 15 salimos todos los domingos todos los domingos todos los domingos que te sientes tú cuando te montas en la moto que no deja de subir en ella que todos los días todos los días hago más o menos kilómetros los domingos por encima de 200 kilómetros que han intentado alguna vez para los pies 17 mira ya está pacto ya subí bastante la moto quédate quieto me prohibieron las motos de gran cilindrada cuando cumplí 65 años y entonces a dos telas vespa otra vez que fueron mis principios otra cosa y ya desde entonces a mi esposa le dice su amiga como consciente es que tu marido con 87 años vaya por ahí por otro mundo dice ella y que le hago porque yo digo una cosa compañeros de batalla pero mary también se sube en la vez antes y dice cuando éramos novios yo quiero que nos la enseñe aquí la vez para llena de pegatinas y tienes el maletón detrás no se cargas también y eso es mi sitio de carga y ese maletón se hizo un buen amigo porque yo llevaba antes de un recipiente de frutas negros baja negra muy cutre y entonces mi buen amigo miguel ruiz que está ahí acompañándome dijo eso no te pega a ti y me ha hecho el cajón de madera precioso llevas pegatinas de muchos lugares por donde pasan a modo de recuerdo y cada lugar cada pegatina un lugar que estado que bueno cuál es el siguiente reto porque a mí ya me están diciendo por ahí que te vas otra vez de viaje el primer reto que tengo es sanlúcar de barrameda tomaría el día 123 de marzo así pero estoy preparando en la conmemoración del primer año 2015 que fuimos a santiago de compostela y quiero este año ir también a santiago pero llegar a finisterre a que el camino de santiago un par de años y me quedo pendiente y hasta allí a esa medida yo me encanta paco lo hacemos en etapas claros está no me dio de 300 kilómetros dice antes me ha dicho dice la cita de los domingos ineludible pero luego yo cojo la vez para todos los días pero yo me pregunto está para comprar pan es decir este es tu medio de transporte en vezpa para todos lados que chula para él claro la plaza barquilla tienes tu casa hay gracias claro mami de torre ver más con el micrófono y calla claro pero si eso es un icono claro yo con mi madre y de la booting me había un montón de veces claro y vaya con ella cuando era más chiquitilla ay me encanta mami dice que va me encanta y de bar mercadona todos los días la vez de joven y hasta hace cuatro años cinco porque íbamos a la playa a torcas y todo claro mira qué bien la queda una cosa hay una persona aquí que tengo muy cerquita todos los que desde que ha visto la moto por favor quiero montarme en la vespa raquel al arco ante todo felicitaros por mí que me parece algo precioso pero es que yo la he visto de lejos y he dicho dios mío ana además yo tengo dos hijos pero les gusta mucho las motos sobre todo al mayor es un enamorado y le acabo de escribirle que están estudiando ahora mismo y le he dicho chicos que van a salir una preciosa en la tele que se va a montar vuestra madre pues cuando tú quieras además ves mira el luz que trae raquel que 60 hoy qué maravilla y seis dos posiciones que trabajándote la primera vez que escucho yo hasta que me la llevé al huerto no al río a la iglesia esto yo no puedo dejar los capas pero seis años detrás de ella como tardó tanto el poder yo seis años trabajando era era muy solicitada tenía que tenía candidaturas por menos pero que llevó el por qué que fue lo que te convenció lo que a ti te dijo paco para mí ya lo visto claro después de seis años paco para la constancia que tú la oposición estuvimos un año separado y un mes de septiembre estábamos en un balneario que se llamaba el yate estaba allá en el agua entonces un amigo quería reconciliarse con su novia que se había disgustado y yo quería mandarle un recado mercedita digo se lo digo a mariví mariví hable con merceditas a ver si esta tarde en la iglesia se venga a las ocho de la tarde y a ver si tú también puede ir ella fue ella salió nadando muy afuera ya fue la amiga con que todo de pacos a los ojos maneras pero la manera acudió a la cita y desde entonces ya 60 años de agua bueno ya que estamos aquí mira yo me siento en familia porque estamos hablando damos y el primer besillo cuando llegó le temía yo le temía yo a miguel garcía el primer beso la sorprendí en la playa se supone bueno lo que está el merendero el boquerón hay sí había plazo marítimo era plaza todo entonces habíamos ido a casa de una amiga de madrid y almudena que se llama no se lo roba seguramente que también lo haría con gusto y cómo son vuestros besos ahora quiero sellar este momento con un de verdad de verdad con amor con 60 años exactamente a las espaldas familia y sigáis siendo así de felices que tenía una sonrisa preciosa y además y contagiar tenemos también unos hijos muy competentes que maravilla una familia preciosa que habéis formado ejemplos de amor de verdad que sí 4 magníficos ejemplares una manera de señalar de los cuando uno está por aquí el grande que hay allí yo me quedo con mis amigas que tengo un grupo de amigas estupendas si es que esto es echamos unas partiditas de cartas cada uno nos vamos a comer a cenar este amor va sobre ruedas lo tenemos ya clarísimo por eso nos llevamos bien porque tú haces lo que quieres y yo lo que quiero claro